No están posibilizadas físicamente para los hombres de premio, sin embargo, la audición de identificación en materia de seguridad y el hecho de que ocurren luchamientos es una forma de conflicto social que demuestra que si bien no hay imposibilidad física, sí hay imposibilidad material en el desprecho de sus funciones. El artículo 28 de la Corte de Ley Municipales, parte 6 de la Corte de la Segunda, que puede ser de dar a sus lechos del dictamiento cuando recaladamente haya esa carta a la ley, esto es cuando hay un cumplimiento de sus funciones, como es el caso de Zacateco, donde el Ayuntamiento ha dejado de cumplir con una función básica, fundamental, que es la seguridad pública. En este orden, lo procedente es la resolución del Ayuntamiento de Zacateco para garantizar seguridad pública, tranquilidad, paz y sangreza a la audición, todo el desprecho de la Policía Municipal, específico que es el Estado, debe determinar la desaparición o en su caso de la suspensión del Ayuntamiento de Zacateco con las consecuencias legales inherentes, como es el caso de la integración del Consejo Municipal que concluye el actual periodo del Gobierno Municipal. Por ello, por esta grave visión que repercute la presencia de la Ley de Zacateco, es que la presencia de Zacateco aprobó en el siguiente proyecto de aprobación. Primero, con fundamento de los artículos 115, artículo 1 de la ley política de los Estados Unidos dedicados, 54 fracciones séptima y octava, 26, 27 fracciones segunda, 23 fracciones primeras y segunda de la ley municipal del Estado de Zacateco, la nueva fracción tercera, 10 apartado B, fracciones séptima de la ley gráfica del Gobierno Legislativo, solicitó un servicio con el servicio legislativo conducente, a efecto de que se deje de la suspensión, por este caso, la desaparición del Ayuntamiento de Zacateco por la causa grave consistente en dejar de cumplir con el servicio de seguridad pública de manera permanente reiterada, el cual es una función esencial del municipio establecida en las constituciones federales y locales. Segundo, para los efectos señalados en el punto anterior, se distruye la función de puntos constitucionales como la función de justicia y de los políticos, así como la función de individuos competentes para que inicie la investigación conducente, sea bien el procedimiento del programa necesario y se formule el dictamen conducente que se determina la desaparición en el caso de la suspensión del Ayuntamiento de Zacateco. Tercero, de ser procedente de la desaparición o la suspensión del Ayuntamiento de Zacateco, la detención de la integración del Consejo Municipal, que es el caso de concluya en el partido del gobierno municipal. Vamos a lanzar la decisión.